Hola a todos, mi nombre es Jimena Cazap, soy colaboradora en Vive USA y estoy aquí para darte algunas recomendaciones para tus viajes. La verdad es que muchos pensamos que somos expertos en hacer la maleta. Ya haces tu ropa rollitos, llevas bolsas para distribuir las cosas y todo te cabe perfectamente. Pero hoy te voy a contar cuatro cosas que seguramente estás olvidando y no deben de faltar en tu maleta. La número uno es, lleva una pelota, idealmente una pelota pequeña de tenis. Cuando lleves horas viajando en un camión o a bordo de un avión, te va a servir perfectamente para hacerte un delicioso masaje. Y si te aburres, también la puedes botar contra la pared. El punto número dos es, empaca un multicontacto. ¿Cuántas veces te ha pasado que finalmente llegas al hotel y necesitas enchufar tu celular, tu computadora, tu iPad, mil productos y solo hay un solo enchufe? Con el multicontacto vas a tener la opción de cargar todos tus dispositivos en un solo momento. En el punto número tres está el superpegamento. A todos nos ha pasado que durante el viaje se nos rompe de todo, desde la correa, de la bolsa, un tacón, el cinturón. Con el pegamento te vas a evitar comprar productos nuevos que no necesitas. Lo pegas y aunque sea durante el viaje vas a tenerlo solucionado. Y el cuarto punto es para los hambrientos. Nunca falta que se retrasa el avión o que vas a pasar más horas en algún lugar inesperadamente. Así que lleva siempre una bolsa de cacahuates o mantequilla de cacahuate para que puedas callar un poco el hambre hasta que llegas a un restaurante. Ahora sí, empaca tu nueva maleta con todo lo que necesitas. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje!